Voy a contaros la tercera pata y después iremos a ver todo esto para qué sirve a día de hoy o para qué creemos que puede servir o qué tipo de cosas podemos hacer. La tercera pata ya hemos visto los materiales, la tinta, hemos visto el software de control y el software de diseño y nos faltan las impresoras. Impresoras, robots... Esta es la evolución de la primera idea conceptual, que era que queremos algo que se mueva por carriles porque en función de la necesidad queremos poder ampliar la capacidad del tamaño de pieza o del área de trabajo que podemos utilizar. Va a tener un eje telescópico, hasta que llegamos a este primer diseño en el que seguimos el guiado sobre carriles y al final tenemos un pórtico móvil sobre un carril con una serie de transmisiones, de servos, etc. En fachadas, lo mismo, tenemos un pórtico. Lo que vamos a hacer a día de hoy, que es lo que se ha hecho en Trodecons, es un prototipo que nos permita comprobar que esto es factible, sinceramente. Yo siempre creí que funcionaría, pero hasta yo tuve mis dudas de a qué se nos cae. Es un pórtico, es también un robot de tipo pórtico con una serie de diseños de diseño que tiene aquí alojado el eje en el que existe el extrusor que es el que se mueve por la fachada. En el futuro, ya iremos posteriormente a eso, este prototipo, esa escala semi-industrial, pero necesitará desarrollos posteriores si algún día queremos moverlo por toda una fachada de un edificio. Evidentemente. Y la tercera parte que se abordó aquí fue el desarrollo del sistema de extrusión, que hemos tenido varios conceptos. Al principio, como se ha mencionado ya, estuvimos pensando en la idea del bicomponente, de meter un aditivado en punta. Es algo que en este proyecto finalmente lo dejamos. Preferimos ir dando pasos sucesivos y hacer un primer diseño de impresoras y de materiales que apostara por una formulación que no requería una aditivación posterior, porque creíamos que tenía ciertas ventajas, también tiene ciertas limitaciones, pero en el balance optamos por ahí y fuimos evolucionando el concepto del extrusor desde este bicomponente al sistema actual que estamos utilizando. Pues ya pasamos a construir las maquinitas. Las impresoras evidentemente son un pelín más grandes que las que podéis ver de plástico en el Mediamar. Lo bueno es que si hoy pregunto a alguien qué es impresora en 3D, pues todo el mundo levanta la mano. Lo malo es que mucha gente piensa que las impresoras 3D solo son de plástico y de este tamaño. No, no es el caso. Esta es la de prefabricados. Aquí falta el extrusor. Y esta es la de fachada, que es este reborde pórtico con este sistema de seguridad. Evidentemente, aunque esto normalmente, si todo va bien, se mueve a velocidades muy razonables, aún así, si no está encerrada la puerta de acceso, no se levantan los encabamientos para empezar a trabajar. Bueno, porque incluso en IMAG hay que trabajar con unas medidas de seguridad mínimas. Pues con todo esto, llegamos al punto de, vale, ya tenemos tintas, ya tenemos impresoras, ya tenemos un software que en teoría debe hacer que todo esto funcione, y nos vamos a enterar todo esto en unos procesos constructivos que tengan sentido, y que además se puedan trasladar al mercado a un ritmo razonable. Hay cuestiones que, ahora después lo veremos, que entendemos que pueden ir a mercado ya. Otras que podrán ir a mercado en un plazo corto-medio, y otras que todavía les queda desarrollos necesarios para poder funcionar. Lo que no estamos considerando a día de hoy es la inversión de elementos estructurales, principalmente por dos motivos. Uno, a día de hoy, el armado automatizado es complejo y no le queda desarrollo todavía. Y segundo, me imagino que varios de los que estéis en la sala sois arquitectos, podéis levantar la mano los que lo seáis. Vale. Ahora, dejar la mano levantada a los que firmaríais un proyecto en el que yo os intento convencer de que la estructura está impresa. No hay ninguna mano levantada. Hay un valiente. Hay un valiente que debe tener una prima del seguro mayor que la del resto. Aparte de que hay limitaciones técnicas sustanciales, entendemos que lo que va a entrar primero en el mercado, y aquí estamos empresas que queremos llevar a este mercado, no solamente subir vídeos a YouTube, no va a ser lo estructural. Entre otras cosas, porque para hacer una estructura de pórtico, que es la que hoy se vende en la gran mayoría de los proyectos, hay un sistema de ejecución de estructuras hiperoptimizado durante una barbaridad de años. Y a día de hoy ahí, si la estructura de pórtico, la forma es fácilmente reproducible con los métodos actuales y en precio no vamos a ser jamás competitivos. Pero, por si en el caso, alguien quiere hacer una estructura rara y empezar a jugar con la forma, sí podemos empezar a hablar de encofrados perdidos, en el que lo único que yo hago es hacer el encofrado, hacer el molde. Después el armado y la ejecución de estructura va a ser convencional, con lo cual ya igual alguno más se atreve a firmar ese proyecto. Y además, en lo que es la forma, en donde aportamos valor, yo suelo decir que en lo que en impresión 3D el coste de ejecución te lo va a dar el coste del material, el coste unitario, el volumen que consumes y el tiempo de impresión que te consume, te marca el consumo de energía. La forma, si el volumen de material y el tiempo de impresión es el mismo, la forma es gratis, da igual, da igual si es una pared recta o es una pared con formas realmente complejas. La forma es gratis. Entonces, hemos enfocado el proyecto a que en temas estructurales no entramos, pero donde sí hay valor, que es cuando se le quiera dar una forma compleja a una parte de la estructura, hacemos el molde. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la principal diferencia entre cuando hablamos de procesos constructivos de nueva construcción y de rehabilitación, pues la diferencia es que hay que adaptarse al asistente. Ya os han comentado mis compañeros el tema de software, pues este es un, el proceso de nueva construcción, de construcción de un elemento para una obra nueva con impresión 3D. Hacemos un modelado, evidentemente la integración con BIM es clarísima. ¿Es imprescindible? No. Puedes modelar o diseñar en AutoCAD y luego contratar un modelador que te haga un solid work la pieza o cualquier otra herramienta, pero tiene poco sentido. Si vamos a imprimir en 3D lo normal es que diseñemos en 3D. De ese modelo, sea con el software que sea, se pasa a lo que, o se exporta y la exportación está ya resuelta, a un archivo STL que básicamente lo que hace es descomponer ese volumen en triangulitos que después serán convertidos básicamente por un programa de slicing que lo que hace es cortar un volumen en capas que es las que se van a ir imprimiendo en este G-code que es lo que te marca las trayectorias. Un G-code no deja de ser más que una serie de trayectorias con posiciones X, Y, Z y una última coordenada que es la E de extrusión que es pon material o no pon material o pon tal volumen de material o pon tal otro. Se puede controlar el caudal aunque aquí en 3D. No estamos jugando a ello. En el futuro no lo podríamos plantear. Pues partimos de un sólido a un sólido descompuesto en picecitas que se cortan y se generan trayectorias. Al final, estos códigos y estos conceptos de código de desarrollo de impresión 3D van muy de la mano de las máquinas de CNC, las máquinas de fresado, etc. Software de control numérico con una aplicación distinta. Pero si yo me voy a rehabilitación la principal diferencia es que yo no parto modelando lo que me da la gana. Es que tengo que hacer la integración de la toma de datos como se ha contado antes tanto Javier como Benjamín. Bien porque haga la parte de voxelizado y me haga un escaneado en el que no tengo una nube de puntos sino que tengo una serie de voxeles que me componen los sólidos y los elementos de la obra o bien porque utilice otras tecnologías de integración y toma de datos. Pero esta es la principal diferencia. Lo demás, a partir de aquí se genera el código y si dice la maquinita apunta a trabajar. No es tan sencillo porque todavía la tecnología funciona pero hay que vigilarla pero conforme más avanzamos pues este paso cada vez es más rápido. Pues es lo que ya os comentaba Carlos voy a pasar rápido sobre ello pues la diferencia en este real es que cuando la placa que tú piensas que está nivelada y bien alineada empiezas a imprimir y ves que en un punto el extrusor está a un centímetro más de lo que debiera de la superficie y evidentemente el material se te cae pues tienes que buscar soluciones y hacer esa integración. Pues es escaneado y ese ajuste de las trayectorias para que ya no sea una trayectoria fija sino que sea una trayectoria ajustada a la distancia que en cada punto tiene la superficie de trabajo. Muy bien, pasamos a aplicaciones potenciales. Todo esto que os hemos contado ¿para qué sirve? Aparte de para haber estado varios años trabajando en un proyecto y haceros venir aquí una mañana. Nosotros el tipo de aplicaciones los hemos dividido en buena parte en función de con qué equipo lo hacemos y de qué forma. Por un lado tenemos los elementos ornamentales planos que puede ser un muro con huecos o sea, si tiene un hueco de una gota pasado mañana podemos hacerlo de otra forma distinta. O puede ser una ceneza que no deja de ser más que un contorno con un infil del tipo que yo quiera. Básicamente si una de las caras es plana la diferencia es que lo voy a imprimir en esta posición y los rendimientos que tengo y las restricciones a diseño que tengo son de un tipo. Si quiero cambiar el dibujo interior a otro la restricción es ninguna pero evidentemente una de las caras al trabajar así siempre será plana. Siempre será un muro que por una de las caras puedo hacer lo que me dé la gana pero la otra es plana. Y para que no solo veáis fotos y ahora que ya me han confirmado que han llegado unas piezas que venían desde Barcelona y bueno por temas de huelga que ha habido allí se ha retrasado el llegar al Torroja algunas de las piezas que vamos a ver en estos vídeos no estas las podréis ver a la salida porque están en la rampa de entrada al hall del Torroja. Aquí estáis viendo la inversión del muro Cenefa concretamente esto creo que es yeso os va a costar mucho distinguir el yeso y el mortero porque los morteros que la farra ha utilizado con muy buena cabeza los ha hecho con una base blanca porque si alguien los quiere con un color determinado se puede hacer ese color sin ningún problema pero si no recuerdo mal esta pieza es de yeso es velocidad real ya os adelanto que muchos de los vicios que veis por ahí disponibles de impresión 3D la velocidad se acelera ligeramente y como veis el que haga esta geometría o que haga cualquier otra es una cuestión de lo que queramos si queremos hacer un muro Cenefa con el tamaño de figura y con el tamaño de pieza que queramos pues es cuestión es cuestión de que el diseñador nos diga como lo quiera hacer y no hay ningún problema incluso si tenemos un muro de 5 metros queremos una pieza de 3 y otra de 2 y otra con una forma distinta se hace como decía antes la ventaja de la impresión 3D es que la forma es gratis y si me permite hacer cosas con geometrías complicadas con un coste mucho menor sobre todo si voy a hacer tiradas cortas tiradas en las que un sistema de prefabricación nunca me va a ser rentable aquí en cuanto evidentemente en el espesor de esta pared no tenemos ninguna limitación porque ya habéis visto antes alguna imagen de elementos de 80 centímetros de altura aquí podemos hacer un muro del espesor que nos dé la gana evidentemente llega a un punto en que el problema es transportarlo y asambrarlo en obra ya hemos llegado en 3D Cons gracias a que tenemos esa impresora con un eje que se puede ampliar tanto como queramos a que podemos fabricar piezas más grandes de lo que podemos transportar e instalar con unos medios razonables con lo cual hemos llegado a la conclusión de que cuando lo que queremos fabricar e instalar en obra es muy grande lo lógico es trocearlo y aquí llegamos a muros o elementos no planos en ninguna de sus caras evidentemente en la base sí esta es una de las piezas que ha debido llegar que junto con otra que también ha llegado que se asamblearía encima forman parte de un conjunto de piezas que todas puestas hacen una habitación o hacen un habitáculo bastante singular pero básicamente luego lo verí fuera aquí tenemos en una parte de la figura este muro está saliendo hacia afuera y en otra parte gira y entra hacia adentro vamos cambiando las curvaturas peraltes no sea el término ferroviario y con unos niveles de acabado bastante bastante buenos ¿podríamos imprimir las dos piezas que veréis fuera juntas? sí pero estamos hablando en este caso esta pieza es de cemento y estamos hablando de densidades de dos toneladas metro cúbico cuanto más grande sea la pieza que construyamos más nos va a costar transportarla e instalarla en obra ¿vale? tiene mucho más sentido cortar las piezas porque además me permite fabricar más rápido y ensamblar in situ llegas, instalas y a correr aquí tenéis un pequeño vídeo estas piezas han hecho tanto en yeso como en cemento en general podemos trabajar con todos los tipos de materiales en todas las impresoras con cales también se podría simplemente el prefabricado entendemos que va más enfocado a obra nueva y por eso las cales se han trabajado más en la parte de fachadas que si va más enfocada a cuestiones patrimoniales pero se podría hacer también aquí veis que el hacer curvas y el hacer ángulos cerrados y el repetirlas con una calidad razonable pues no supone ningún problema creo que no tiene sonido pero por si acaso lo quito que algún disparate entre por audio y prueba hemos podido decir o había algún Madrid-Barça y se decían más variedades bueno pues mejor quitar el audio por si acaso pues aquí se continúa trabajando en la misma pieza esta pieza la vais a ver fuera no sé si se ha colocado las calientas de entrada en la escalera aquí a la izquierda es decir en bajada del camión que la acaba de traer con un poquito de falta de puntualidad pero al final ha llegado de acuerdo paso para adelante porque sigue siendo la misma pieza todo el rato y tendréis ocasión de verla que tenga esta forma o que tenga otra si da igual a la empezora le da lo mismo va a hacer la trayectoria igual y si puede hacer un radio de curva X puede hacer el siguiente se lo puede cambiar evidentemente este aspecto lineado si no hacemos una labor después de posprocesado de hacer un emplastecido o de hacer una proyección airless siempre lo vamos a tener pero ya algún arquitecto por ejemplo Javier que está en el consorcio dice que a él la línea le parece bella bueno pues si al cliente le parece bella se dejará y si no será una labor de posprocesado como se hace en el 99% los trabajos de impresión 3D que después tienen una etapa de procesado posterior sobre todo ahora que ya se llega a productos comerciales antes cuando la emisión 3D era para portotipos pues daba igual el aspecto hoy ya no lo da otra de las aplicaciones potenciales en las que hemos trabajado que creemos que además tiene un potencial tremendo es la que os decía antes encofrado perdido con geometría compleja si yo quiero hacer una columna evidentemente un forjado también porque las columnas de los edificios son cuadradas o redondas por coste por coste evidentemente hacer una columna con forma libre que puede ser esta puede ser esta o puede ser esta estrellita de navidad si alguien quiere decorar un hall de un hotel con aspecto navideño va a costar igual va a costar más que un pilar cuadrado que un pilar redondo evidentemente va a tener un coste mucho más razonable del que tendría cualquier columna que no tenga estas dos geometrías básicamente ¿qué estamos permitiendo? que cuando un cliente quiera hacer un proyecto singular un proyecto especial y esté dispuesto o valore la forma que tengan ciertos elementos constructivos pues ahora se puede abordar ese proyecto con un coste mucho menor y si cada columna tiene una forma distinta tampoco he hecho un problema y si queremos que la columna se vaya estrechando desde la base hasta la punta tampoco es un problema de hecho en esta columna veréis que en esta figura si luego os acercáis veréis que la estrella se cierra ligeramente conforme van subiendo las capas aquí tenéis otro vídeo también bueno imprimiendo alguno de estos de estos mini trocitos de columna me decís oye ¿y por qué habéis hecho las secciones de pilar normalmente las hemos hecho algunas cuando eran pruebas rápido para ver que tal salía muy cortas lo más que hacemos normalmente son 40 o 50 centímetros ¿por qué no la hago de dos metros? porque la probabilidad de que este conflado perdido rompa antes de llegar a la obra aumenta y en términos de instalación es casi más sencillo si quiero hacer dos metros ensamblar cuatro piezas que pesan bastante menos que hacer una única pieza de dos metros esta es otra figura pero si pasa mañana alguien quiere hacer una columna con la cara de su madre porque aún la recuerda mucho pues oye si nos dan en el perímetro lo hacemos esta es la estrella navideña creo que este vídeo lo subí a Linkedin para felicitar la navidad a todo el consorcio si no recuerdo mal sigue siendo la misma pieza que vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo y en estos vídeos habéis visto intercalados impresiones con yeso e impresiones con mortero digo mortero porque al no tener arido grueso por clasificación son mortero por propiedades mecánicas que así hablaríamos de hormigón pues lo que os decía antes coges tus piezas colocas armadura como siempre rellenas con un hormigón convencional y la única parte en la que te ha sido un material más caro es esta es el perímetro ensamblas en obra colocas armadura hormigonas y tienes la columna con la geometría que quiera el cliente a un coste bastante más razonable del que tendríamos si intentamos hacerlo de otra forma para un forjado también se puede hacer dejando una superficie plana debajo y ya colocaremos las planchas de encofrado posteriormente por debajo de la figura que vamos a utilizar y en este caso concreto que fue una prueba que hicimos en una obra nuestra llegamos a probarlo tanto dejar el encofrado perdido en la cara exterior como romperlo y dejar el hormigón visto con la forma evidentemente que tenía el encofrado y si es esta figura o es una de las anteriores va a dar exactamente igual la forma es gratis y luego tenemos otros elementos con geometría y volumen variable pues decorativos este macetero que fue una prueba de venga hasta donde podemos llegar sin que se nos caiga y lo decía antes de la resistencia yo os aseguro que no soy una persona ligera soy gruesa y aquí hicimos una especie de prueba de carga bueno pues podemos hacer mobiliario urbano y tranquilo que si me aguanta a mi aguanta al 99% o al 105% de la población contando a alguno que aún no haya nacido o haya alcanzado su peso máximo decís oye ¿por qué cuando aquí ha llegado 80 centímetros sin parar el resto de piezas las haces de un tamaño menor? primero porque este material nos obligaba a tener muchísimo cuidado en el trabajo y cualquier problema los tiempos de reacción eran muy cortos para no tener que empezar a tirar manguera boquillas y elementos varios y segundo porque trasladar elementos muy grandes de siquiera ensamblar en obra es que no tiene sentido ya hemos llegado a un punto en el que podemos fabricar cosas más grandes de lo que tiene sentido fabricar desde un punto de coste producción de la impresora y facilidad de instalación en cuanto a otros elementos pues lo que considere el diseñador de turno ya por resistencia por altura y por control de la geometría no podemos hacer todo pero si podemos hacer muchas cosas podemos hacer voladizos como veis aquí hasta cierto punto evidentemente llega un punto en el que no podríamos seguir haciendo voladizos sin un material de soporte que es una cosa de la que después hablaremos nos vamos a la otra impresora para que sirve esto de poner un robot de enfrente de una pared y ponerle una brocha de pintar con materiales de construcción pues la primera es lo que hemos dicho grafiados logos este es un logotipo de la división hábita de San Govén este es el logotipo del proyecto una figura geométrica decorativa encima de una pared o encima de o si una empresa quiere en lugar de tener un neón en su edificio tener su logotipo impreso en la pared pues no hoy pero será factible hoy lo podríamos imprimir sobre unas planchas y colocarlos en el futuro la propia impresora podrá trasladarse por el edificio e ir haciendo la capa decorativa que consideremos aquí también tenemos un pequeño vídeo en el que creo que este es el logotipo de la división hábita de San Govén evidentemente si vamos a hacer una única capa como es en este caso pues los parámetros que comentaba Carlos antes que son clave eso de altura de capa velocidad caudal pues son uno y si queremos hacer una serie de capas que queremos que estén muy unidas pues cambiaremos esos parámetros para que el material en vez de hacer capas tan gruesas tan que se separan tanto de la pared las haga más anchas pero más unidas asegurándonos una mejor unión entre capas bueno pues así es un ejemplo de lo que podríamos hacer esto sería otro tipo de grafiado un grafiado segoviano en el que una figura geométrica se repite lo largo de una fachada pero es que llegados a este punto vimos oye y ese grafiado no es también una estructura de soporte mecánico para rellenar los huecos con un aislamiento por supuesto de hecho vamos este es cuando hablamos de imprimir fachadas evidentemente lo que queremos es mejorar el aislamiento que es el reto que tienen la gran mayoría de nuestros edificios que por desgracia tienen un consumo energético muy alto porque el aislamiento térmico que tienen no es el más recomendado o el que hoy podríamos dar si fuera obra nueva en la jornada de presentación inicial de este proyecto recuerdo al CEO de la Fars Holfin que dijo algo que se me quedó grabado que todos nos preguntamos por la etiqueta energética de la nevera de casa leemos cuántos litros de gasolina a los 100 kilómetros o de diésel o de combustible consume nuestro coche pero no nos planteamos cuánto consume nuestra vivienda y la vivienda no se apaga está consumiendo siempre quitando un mes raro que no tengas que encender nada pero al final lo pasamos el año o calentando la vivienda o refrigerándola pues evidentemente el poder mejorar el aislamiento además no de forma uniforme os enseñaba Javier antes una termografía de un edificio es que el edificio igual no necesita el mismo aislamiento en todos los puntos en todas las plantas en todas las caras porque no tiene un comportamiento térmico igual porque no tiene una exposición igual ni una actividad interior igual pues el poder regular todo eso el día de mañana con un sistema de impresión de nuevas envolventes es automatizado pues si entendemos que será un salto muy relevante aquí veis como esta figura permite perfectamente rellenarla en este caso con una espuma de bruletano convencional se podría utilizar otro tipo de aislante que sabemos que sus propiedades mecánicas son casi nulas la propiedad mecánica la da el material de soporte este es grafiado el aislamiento lo da el material que encapsulamos porque después esto lo cerraremos ventajas pues que es fácilmente adaptable a distintas superficies de fachadas por el escaneado previo porque definimos que superficies queremos imprimir oye pues igual tiene más sentido combinar esto con un sate y dedicar esto a las zonas en las que hay encuentros que son complejos de solucionar con un sate porque las piezas convencionales de catálogo no nos valen pues perfectamente yo no creo que la impresión 3D sea la única tecnología a utilizar en el futuro ni de broma lo que hay que saber es explotarla en combinación con los métodos actuales y luego pues como os decía antes el tamaño de la figura a hacer los diámetros de las figuras interiores todos esos configurables es extremadamente sencillo de configurar de hecho en esta impresora se configura en el panel de control que tiene la propia impresora en la parte de fuera es algo extremadamente sencillo conforme vayamos a enseñar más complejos evidentemente ya no es algo tan automatizado pero el trabajo que se ha hecho en la integración de software hardware como llamamos a las impresoras y tintas ha dado muy buenos resultados aquí bueno y aquí no sé si se oirá si voy a poner el audio porque este tiene un sonrindillo de fondo que está muy gracioso me temo que aquí no lo oiremos no sé si en el vídeo que en youtube quedará pues esta es la impresora de fecha de la fecha de trabajando en este caso esto no tengo dudas de si es mortero o cal hidráulica creo que es cal hidráulica pero como os decía se ha hecho la misma prueba con todas las piezas de acuerdo como podéis ver en esta tanda que son estas figuras de aquí se llegaron a hacer cuatro capas seguidas sin parar lo que al final nos da un espesor de en torno a 5 centímetros evidentemente estamos trabajando en poder hacer espesores mayores serán desarrollos que se continuarán en otros proyectos de los que luego os hablaré pero bueno y probablemente la fijación química mediante el propio material y los puentes de unión que utilizamos se podrá reforzar con fijaciones mecánicas pero bueno de momento ya hemos demostrado que esto se imprime y unos cuantos meses después hay que sin caerse y se le han hecho barbaridades se le han hecho barbaridades las pruebas de adherencia evidentemente nos demuestran que es un sistema que empieza a ser fiable y este es el sistema acabado aquí tenéis la estructura vacía la estructura rellena y evidentemente se le empiezan a dar capas pues aquí tendrías una aplicación de una única capa y aquí en este caso no había una segunda capa de cierre sino que había una proyección de airless para hacer algo parecido a un emplastecido final de nuevo posprocesado pero bueno pues el objetivo del proyecto el más ambicioso desde el punto de vista tecnológico el que más nos pedía en términos de riesgo era este y bueno pues me siento orgulloso de decir el nombre del consorcio que lo hemos alcanzado y ese futuro pues ese nuevo desarrollo de 3D Cons han salido dos proyectos en este caso proyectos europeos a escala internacional en el que varios de los miembros del consorcio se han integrado uno es HintCon que continúa la línea de fabricados y nos da mayor capacidad de carga y área de trabajo no para hacer piezas más grandes sino para poder hacer más piezas a la vez tiene sus ventajas desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de productividad además integra Adity Manufacturing os voy a ir poniendo un vídeo que tiene un texto un audio en inglés que lo quitaré porque aquí no lo vais a oír integra el Adity Manufacturing que es la impresión 3D con la fabricación sustractiva con las máquinas CNC ¿qué nos permite eso? utilizar rozadoras utilizar pulidoras utilizar taladros para después de imprimir la pieza corregir errores dejar huecos hechos hacer huecos de paso de cables nos permite hacer una serie de trabajos de posprocesado como pulido de superficies que es muy interesante aquí tenéis los miembros de este consorcio europeo en el que por parte de 3D Cons está tanto Vías que también yo he estado coordinando este proyecto Vías es la coordinadora como la Farsolfin como Atanga y el CSIC están incluidos dentro de este consorcio además de la de la integración pues esta es la estructura del rebot que es un rebot de cables que tiene un aloja un extrusor que lleva un depósito de material eso tiene bastantes ventajas operativas además de la integración de la fabricación aditiva y subtractiva aquí vamos a trabajar con materiales de soporte esos voladizos que os decía que no se podían hacer pues aquí vamos a tener un segundo material que nos permite imprimir andamios andamios que después retiraré materiales de soporte para cuando quiera hacer una geometría que sin ese material no pueda llevar a cabo y además estamos trabajando en la impresión de piezas armadas es una actividad experimental que en el prototipo final del robot no estará integrada pero que sí nos ha dado información muy valiosa para ver cómo se podría integrar todo eso en un único sistema en el futuro bueno pues es uno de los dos proyectos que ha salido de 3D Cons que es HintCon y el segundo continúa la otra el otro área el área de de impresión sobre fachadas HintCon es un proyecto tan solo de impresión 3D de hecho emana de la parte de Factory of the Future del programa H2020 RedWheel es un proyecto de la parte de E2B de Energy Fincency Building aquí participamos por parte del consorcio de 3D Cons tanto Placo San Goven como Vías no lo coordinamos desde Vías en este caso y Cartif y una de las tecnologías que van en este proyecto no es la única es el escalado industrial de esa impresora de fachadas que por un lado la integramos en un sistema que le dé macro desplazamiento por todo el edificio algo parecido a un andamio robotizado os decía que lo que hemos hecho ahora es validar que la tecnología funciona pero funciona en una escala de 2x2,20 metros ese sistema es el que se embarca en un sistema mayor que desplaza por todo el edificio la impresora la fija en una posición imprime ese cuadrante se va al siguiente imprime el siguiente además incorporamos otros elementos como por ejemplo la proyección controlada de espumas aislantes y otros elementos de posprocesado que son necesarios para automatizar a escala industrial esta prueba de fachadas y que en unos años igual que decimos que detrás de cons la parte de fabricados hay cosas que pueden ir pasado mañana a mercado pues que en unos años la parte de fachadas también afrontando los desafíos regulatorios que lo sabrá también se puede hacer es un proyecto en el que además de la impresión de fachadas de manufacturing technologies se trabaja en building energy management system de nivel avanzado nuevas tecnologías fotovoltaicas materiales superais aislantes suelos radiantes de alta eficiencia etcétera etcétera y en este caso como es un proyecto más cercano a la innovación que al desarrollo de tecnología más experimental hay una aplicación en tres demostradores en Europa que unos en Madrid otros en Italia y otros en Noruega bueno pues estos son los dos proyectos que continúan o los que el consorcio ha continuado los desarrollos hechos hasta ahora para afrontar los retos que nos quedan pendientes que existen pero bueno lo quería mencionar brevemente pero el objetivo de la reunión de hoy es bueno contaros qué es lo que podemos hacer ya que al menos yo humildemente como coordinador pues creo que hemos llegado a un punto muy interesante y una vez más pues le quería dar las gracias a todo el consorcio porque ha sido un placer coordinar este consorcio entre otras cosas me lo han puesto muy fácil quitando alguno que da más guerra me lo han puesto muy fácil porque son gente muy brillante aplausos aplausos que no lo han puesto Gracias.